Bienvenidos al canal, vamonos con las novedades de esta actualización y es que como casi siempre, después de cada descarga, después de cada update, siempre se conocen muchas cositas ahí que se van filtrando de lo que se viene más adelante, entre ellas vamos a hablar de los diferentes lotes que saldrán y quiero comenzar con esta imagen, esto les daba a conocer en un video anterior diciéndoles que será una skin que se vendría en la temporada 4 recargada y bueno, hoy confirmamos que precisamente esta será esta skin que llegará a la tienda y que ahora mismo ya se conoce los detalles. A propósito, no sé si hasta la subida de este video pues esto ya lo hayan arreglado pero como nunca ha pasado parece que lo que es la tienda está teniendo ciertos problemas el cual algunas personas pueden acceder normalmente pero a otras no les deja así como múltiples errores que por lo general siempre suele pasar después de cada actualización pero seguramente como ellos ya se les conoce que en cuestión de lo que es la tienda ellos lo arreglan muy pero muy rápido así que esperemos que en las próximas horas esto ya esté solucionado. Y más que seguro que así será. Pero bueno, hablándoles precisamente de lo que próximamente vamos a tener en esta tienda por ejemplo por aquí tenemos este lote que la verdad me gusta mucho porque es una skin de Ghost no dista mucho de la versión que se filtró hace un tiempo y lo que ahora tenemos tenemos por ejemplo su skin de operador, proyecto de arma, pantalla de carga, emblemas, sticker y bueno todo lo que pueden ver por aquí. Pero más allá de lo que les comento fijarse este proyecto de arma que tiene un trasfondo importante y es que se trata que después de muchos años al parecer regresa ese proyecto que salió en Advanced Warfare y regresa en la Val 27 para este Modern Warfare 3 como proyecto de arma incluido en el lote de Ghost. Y bueno, este detalle pues quería compartir con todos ustedes es algo que próximamente lo vamos a tener y que seguramente muchos de ustedes se lo querrán comprar y si no pues ponerme aquí en los comentarios que les parece, se lo compran, no se lo compran, prefieren otro, los estaré leyendo. Luego pues por acá tenemos los diferentes eventos en cuanto a lo que queda de esta temporada 4 recargada, uno de ellos es cepa alterada que básicamente nos dice que debemos encontrar muestras de ADN entre lo que son los enemigos tanto en Modern Warfare 3 como en Warzone y obviamente se parece mucho a los que ya tuvimos en cuanto a lo que es la recolección de estas muestras jugando a las diferentes partidas, cada uno por supuesto con un límite el cual necesitas llegar para ir obteniendo las diferentes recompensas. Al final lo que nos vamos a estar llevando en este evento es justamente este proyecto de arma para la Soa Subverte de este fusil de combate que es justamente lo que están mirando por aquí. La verdad es que está bastante bien, es un proyecto de arma ya para gustos pues ya saben que algunas personas puede que les guste, puede que no, prefieran animadas, otros no prefieran así pero bueno esta es la recompensa final. Después tenemos otro de los eventos que se llama Resurgimiento con Mutación en Cuartetos y esto básicamente se trata de sobrevivir a la cuenta regresiva de Resurgimiento para redesplegar a tus aliados, ganar puntos para reducir la cuenta, potenciate con nuevas habilidades mutantes. Es lo que les hablaba en videos anteriores acerca de estas habilidades que vamos a tener una vez que nos despleguemos en esta ubicación, en este punto dentro de lo que es el mapa de Ursi Zan. Y bueno al final vamos a tener que conseguir que nuestro equipo sea el último con vida para eliminar rivales y escapar de este gas. Por supuesto este evento ahora mismo ya está disponible y lo pueden ir a probar. Y al final tengo que decirles que hay otro de los eventos que ahora mismo está disponible se llama Warfare Retro en el que básicamente vas a tener que acumular puntos de experiencia jugando a los diferentes modos de juego ya sea en Zombies, el multijugador o también en Warzone. Y a cambio nos van a estar entregando recompensas como por ejemplo calcomanías, adhesivos, puntos dobles de experiencia en lo que son las armas, tarjetas de visita, otro adhesivo, emblemas, un consumible de lo que es puntos de experiencia en el pase de batalla, tarjeta de visita. Otra ficha de puntos dobles de experiencia en lo que son las armas, una omisión de nivel en el pase de batalla, puntos dobles de experiencia a nivel general. Este es un camuflaje que se llama fin del juego y para que vean como se ve, bueno por aquí tienen ese primer vistazo, es así como se verá en las distintas armas y bueno ya tienen ese primer vistazo para que vayan y rápidamente lo consigan. Al final pues tenemos lo que es una ficha de puntos dobles de experiencia en lo que es el pase de batalla, un amuleto, otra ficha de puntos dobles, un emblema, otro consumible y finalmente pues tenemos lo que es la recompensa final que se llama lanzador de bits y es justamente para la Bruen MK9 que es lo que pueden ver por aquí. Está bastante bien, ya saben que es temática de bits que es lo que quisieron demostrarnos en aquel trailer que también sacaron en esta semana y bueno esta será para la Bruen MK9 proyecto de arma llamado lanzador de bits. Y bien esto es lo más importante que les puedo contar hasta este momento, por aquí tienen una recopilación de los diferentes lotes que estarán saliendo próximamente en la tienda, ya saben que la tienda se actualiza cada semana y obviamente estaremos esperando la fecha posible en la salida de cada uno de ellos. Por aquí están viendo ya algunas imágenes y bueno esto es lo que queda de esta temporada 4 recargada al igual que los eventos, la lista de partidas que ya saben que se va a ir actualizando, proyectos de arma y bueno pues a la espera de ver mucha más información de cara a la siguiente temporada. Si esto fue un aporte para todos ustedes como siempre pues nos sirvieron de dejar su buen like, activa esa campanita y nos vemos en la próxima con más. Chao.